El presidente Luis Abinadel reveló que el proyecto conlleva una inversión de 30 millones de dólares para que los dominicanos de escasos recursos puedan tener acceso a señales televisivas de manera gratuita y con calidad. Conllevará un despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones de última generación sin precedentes. El mandatario reiteró el compromiso de su gobierno con la disminución de la brecha digital. La licitación del espectro radioeléctrico para ofrecer servicios públicos a nivel nacional tiene entre sus principales objetivos lograr la expansión de la cobertura en el servicio de las telecomunicaciones. Y dándole a zonas remotas con rezago en la penetración de la banda ancha las posibilidades que brindan las nuevas herramientas digitales. La dirección ejecutiva de Indotera explicó que la presentación de la propuesta técnica y la oferta económica se realizará en junio según el cronograma establecido. La implementación en la República Dominicana, lo cual nos pone un paso de avance en el continente y en el mundo con la implementación del 5G. La duración de la concesión de las licencias asociadas a esta licitación dependerá de la cantidad de años restantes de la concesión. Pero para los casos de los operadores entrantes, operadores puros, nuevos inversionistas que quieran entrar al mercado dominicano, esta concesión, esta licencia aplicaría para 20 años. En el acto se presentó la publicación de pliegos y el límite de registros, consultas y respuestas a las empresas ofertantes que se fijó para mayo de este año. Las autoridades estiman que la red 5G o la quinta generación de redes móviles abrirá las puertas a un mundo digital que impactará en todos los sectores de la sociedad dominicana. De mi parte, Estado retorno al estudio.